Gana no deja de premiar la fidelidad de sus clientes, por eso una vez más nos trae excelentes noticias para toda Antioquia. Por solo $1,750 pesos, el pasado miércoles 3 de julio, el colillazo billonario premia a otro antioqueño, esta vez en el sector de La Milagresa. Me siento muy contenta, muy feliz de desempeñar muy bien mi labor y sobre todo traerle la suerte a una de mis clientas. Y le doy gracias a Gana por permitirme estar en su compañía. El balance para Gana y JCA ha sido muy positivo, ya que tenemos clientes muy satisfechos y hemos entregado unos premios muy grandes. La invitación que le hacemos a todos los antioqueños es que nos compren el billonario para que con el colillazo participen por muchos premios y sigan siendo afortunados como la actual señora ganadora. Que sigan apostando en Gana para que participen en los promocionales y que Gana si cumple. Gracias a los $44 millones en bonos de compra que gana la entrega a este cliente fiel, él podrá hacer realidad todos sus sueños. Porque con Billonarios, ser millonario es tan solo un juego.